Ustedes, cuando yo presente a la bichín, todos, 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 mamás, papás, amiguitos, amiguitas, chavos y chavas, van a gritar bien, pero así bien fuerte, totototote, y después cuando hoy canten su canción, que es la única que la he escuchado yo, y todos ustedes contestan, chin chin chin, pero bien fuerte, tabichín, chin chin chin. Sí, hablan aquí de ese lado. Sí hablan, ¿verdad? No me contestan, sí hablan, perdón. No me contestan. ¿Sí hablan, perdón? Estoy기�óns bisexual, y ¿por qué no hacen relajo? ¿Te voy a ir? Cambién de público, traigan muro de la Canarios, o de la o de la o de eso Davichi fuerte Davichi muy feliz Davichi todos deben de cantar fuerte mamá, papá, le vamos a ya, ya, ya ya puedo continuar, ¿verdad? sí, ya Davichi eso más fuerte Davichi muy feliz y Davichi no, no, no ya hay perdón Davichi fuerte, fuerte a ver es una práctica es una Davichi Davichi con ustedes vamos a presentar ahora sí, grábale vamos a presentar bueno, son loditas vamos a presentar a un payasito que ha crecido ha crecido más o menos aquí por aquí más o menos eres un payasito internacional vamos a recibir con un fuerte aplauso a Davichi yo soy Davichi un payaso muy feliz que a todo mundo hago deír con mi locura Davichi muy feliz gracias Dios con mi locura es Davichi para la mares no hago yo yo te alegro el corazón nunca cajadas de amor con el payasito joven no hago no lojo no lojo no lojo no lojo y la señora aquí está en la otra vez Davichi muy feliz Davichi con mi locura Davichi Davichi ching, ching, ching muy feliz ching, ching, ching Davichi con mi locura es Davichi miren chequen este paso chequen este paso chequenlo 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 que no sé lo que estoy haciendo pero está bien bonito el aplauso para Davichi esta canción se la quiero dedicar con todo mi corazón y con todo mi amor a la señora de dorado que no vino pero le mando saludos y todos buscando la señora de dorado así así bien chonita la señora de dorado la señora de dorado